¡Suscríbete al canal! 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 En el envase, cuando lo cerramos, ya viene formando una cancilla, así los niños aprenden a ahorrar, para enseñarles a los niños a ahorrar, eso es muy importante, ahí está, Santiago, ¿qué haces con las monedas que encuentras? Save it! Good boy, that's it! Wow, wow, I'm scared, I'm scared! ¿Quieres? 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué color es el color? Es el color orange y el color orange y... ¡Vamos! ¡Vamos! Mezuelta ¿Vamos a color orange? ¿Vas a color orange? En la polenta lollipop con el color orange ¿Vas a color orange? ¿Vas a color orange? ¿Vas a color orange? ¿Vas a color orange? ¿Y para todos? ¡Vamos con los grumpios! ¿Vamos a color orange? ¿Puedo decir para todos? ¿Puedo decir el ABC? ¿Puedo decir el ABC? ¿Cómo está? ¿Cómo está? He 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 I love you, you're so small boy Enjoy your toys, ok? It's called Candy Shop Candy Shop Aquí para ahorrar dinero Nuestros niños son muy importantes señales Y 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